Para mí es un privilegio presentar este libro, particularmente porque se trata de una lucha en la que yo he sido testigo desde hace más de 20 años. La primera vez que cubrí como periodista una manifestación por desaparecidos fue con Doña Rosario y Barra de Piedra. Yo trabajaba, bueno, hacía mis peninos, como dicen en el diario Monterrey. Y recuerdo que Doña Rosario se subió a un coche, porque había solamente tres personas en la manifestación. El tema de los desaparecidos de la guerra sucia no era muy aceptado y realmente no tenía mucho espacio en la prensa. Y en ese momento que le escuché hablar sobre el dolor, la continua agonía, la desesperación que los familiares de los desaparecidos padecen, en ese momento me comprometí de corrida con esta lucha. Me tocó también trabajar los desaparecidos de Chile, cuando después de que se impusió a Augusto Pinochet por la desaparición masiva de personas en Chile, en Chile de la dictadura militar. Los desaparecidos en Argentina, producto de las diferentes dictaduras militares. Los desaparecidos desaparecidos en Argelia, los desaparecidos en Bosnia. Y finalmente, al volver a México hace ocho años, después de estar veinte años fuera, el gran tema seguía ahí, pero se incrementó. Lo que ha sido para mí lo más doloroso, enfrentarme a la realidad del fenómeno de las desapariciones forzadas en México, pues es tu país, es nuestro país, es nuestro México, son nuestros hermanos los que están padeciendo esa figura de crimen de lesa humanidad, porque las desapariciones no prescriben, son crímenes perenes que mientras no aparezcan, pues siguen ahí y siguen esperando ser encontrados. Y hasta el final, pues los vamos a buscar. Siempre he dicho que no son los desaparecidos, sino nuestros desaparecidos. Porque es una tragedia que nos toca a todos y que nos lastima y nos daña a todos. Dicho esto, cuando empezaron a abordar aquí en Monterrey, para todos fue una actividad inédita. Era algo que no sabíamos que existía incluso, ¿no? Hasta después que Leti le llegó la información y cuando se empezaron a dar las primeras reuniones para los bordados, pues hubo quien las descalificó, algunas otras organizaciones de derechos humanos consideraron que era una actividad poco interesante. Las fueron haciendo a un lado cuando en realidad nos fuimos dando cuenta poco a poco que bordar tenía un proceso de catarsis. No solamente para los familiares que estaban bordando, plasmando en esos pañuelos la historia de sus desaparecidos y de los muertos, sino también para los transeúntes, ¿no? Al principio la gente pasaba con indiferencia, no sabían de qué se trataba, ¿verdad? Decían, mira qué raro, están ahí bordando. Cuando ya a partir de los pocos meses la gente ya reconocía el fenómeno de las bordadoras, las bordadoras por la paz. En una ciudad como Monterrey, fuertemente azotada por la violencia, donde había 20, 40 ejecutados al día, donde los cárteles de la droga se disputaban la plaza y se habían adueñado de las plazas públicas, donde los ciudadanos estaban asustados o encerrados o ambas cosas, precisamente por estos golpes de violencia, pues las bordadoras de la paz significaron con ese acto representativo, simbólico de plasmar su realidad en los pañuelos, significaron con eso un acto revolucionario. ¿Qué más revolucionario puede haber que plantarle cara a la violencia con una actividad tan hermosa como es el bordado? En cada puntada iba un suspiro, en cada puntada de cruz, bococó, todo esto se empezaron a aprender, muchas no sabían bordar, otras lo habían olvidado, tal vez solamente de niñas lo hacían o era una actividad que no tenían experiencia, pero fueron aprendiendo poco a poco y en cada puntada, como les decía, había un proceso de liberación, de esperanza, de amor, porque era un acto de amor, realmente es un acto de amor bordar un pañuelo plasmando la historia de cada uno de los familiares. No todos los que bordaron tenían familiares, hay gente que bordó de otras personas, gente solidaria que se unió a este fenómeno para recordar a otras personas, para dejar plasmado su historia. Entonces, doblemente, se fue incrementando la gente que se unía a los bordados, no solamente en Monterrey, sino a nivel nacional. Recuerdo que se hizo como una actividad nacional el hecho de llenar la plaza de Zócalo en el Distrito Federal en el último día del sexenio de Felipe Calderón. Ese sexenio que generó con su guerra delirante cifras estratosféricas, horrorosas, como 120.000 muertos, hay gente que habla de 300.000 desaparecidos, 300.000 desaparecidos, aunque la versión oficial sea de 30.000, hay ONGs que hablan de 300.000. O sea, el país estaba fracturado y sigue fracturado hoy en día, pero había que plantarle cara a Felipe Calderón y dejárselo ver en su último día de sexenio. Fue, como les digo, un acto revolucionario. Fue bordar para resistir, para combatir la violencia desde la paz, desde esos bordados que simple y sencillamente exigía la justicia a través de la memoria, a través de recordar con nombres y apellidos a esas víctimas que se habían considerado daños colaterales. Pensábamos que iba a haber alguna diferencia con el cambio de gobierno y sin embargo, pues bueno, ustedes ya saben, el primero de diciembre cuando se dio toda esa manifestación, esa protesta en el Distrito Federal contra la toma de Enrique Peña Nieto, precisamente en ese momento se estaban exponiendo los pañuelos. Y sabíamos por los compañeros que estaban ahí, incluida nuestra compañera Cordelia Rizzo, que lo que intentaron ante el embate de la policía, porque perseguía a los manifestantes, pues resguardar los pañuelos. Intentaron recuperarlos, estaban expuestos para poderlos proteger de aquella cargada policial contra la protesta. La criminalización de la protesta empezaba ese 1 de diciembre hace dos años y no ha terminado hoy. Pensábamos que tal vez con ese acto revolucionario daríamos con un cierre, un antes y un después, pero sin embargo nos hemos dado cuenta después de dos años de sexenio que las cosas siguen igual e incluso peor, porque ahora hay menos visibilización de la violencia y bueno, las víctimas se esconden debajo de la alfombra y pareciera que si no salen en el periódico no existen, cuando en realidad hoy en día aquí en Monterrey sigue habiendo desapariciones forzadas. La mayor parte de las desapariciones en México y de esto hay claros indicios, son el 40, en algunos estados el 60% son desapariciones forzadas. Es decir, desapariciones cometidas por las fuerzas de seguridad, el ejército, la marina, la policía federal, las policías municipales, las policías estatales. Hay que decirlo con todos sus nombres, ¿no? Porque es importante también hablar no solamente de la violencia del crimen organizado, sino de la violencia del Estado, que es el que tiene a su lado también al pueblo de México. ¿Qué va a suceder con estos pañuelos? Creo que ahora es imparable y gracias a la cohesión de ir tejiendo, se pudo tejer también redes en México. Esas redes que eran importantísimas, redes de solidaridad, redes de organizaciones no gubernamentales que han sostenido el movimiento de los familiares de los desaparecidos. Porque en México hay que decirlo, nadie, nadie, excepto los familiares, están buscando a los desaparecidos. Las autoridades tienen gruesos expedientes, pesados expedientes de cada caso, pero nos hemos dado cuenta que no los buscan. Entonces, el movimiento de los familiares, este movimiento heroico, porque ustedes hacen un trabajo heroico en la búsqueda de sus familiares hasta el final, hasta encontrarlos, porque los tenemos que encontrar vivos, se los llevaron y vivos los queremos. Este libro que se dio la tarea Francesca Gargallo, de irlo recopilando a nivel nacional, es un libro testimonio hermoso, que ojalá y todos ustedes pudieran, nos mandaron unos cuantos, ¿cómo cuantos? 70. Se les va a solicitar un donativo y pues para que se lo puedan llevar y lo tengan. Realmente es un libro hermoso, porque las imágenes muestran ese proceso lento, paulatino, hermoso de ir tejiendo, de ir bordando los pañuelos. Y, obviamente, los textos son textos de la memoria histórica de los bordados, pero también de los desaparecidos en nuestro país. ¿Cuáles son las demandas que mantiene el colectivo que defiende a los desaparecidos en México? Son demandas que aquí vienen incluidas y que se mantienen. La primera e innegable es búsqueda e innegociable también, búsqueda inmediata de las personas desaparecidas. La segunda, conformación de una base de datos a nivel nacional. Ustedes saben que en México no existe un banco nacional de ADN, lo cual está retrasando también la identificación de cuerpos encontrados y muchos de ellos enterrados en fosas comunes y que requieren ser identificados lo antes posible. Al fin del sexenio de Felipe Calderón había 10.000 cadáveres identificados. Ahora se cree que hay muchos más, ya no hay cifras. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha suspendido las estadísticas, pero nosotros sabemos que es importante y es urgente la conformación de una base de datos a nivel nacional de ADN. Si el Estado no lo hace, ya lo están haciendo los familiares. Gracias a Gobernanza y a estas iniciativas que se están emprendiendo en México, se está logrando que las cosas cambien y que haya un antes y un después a partir de este trabajo de los colectivos de organizaciones no gubernamentales como ustedes. La tercera, atención estructural de la PGR a todos los casos de desaparecidos. La cuarta, creación de una fiscalía especial para las personas desaparecidas a nivel federal. Quinta, creación e implementación de protocolos de investigación para personas desaparecidas. Sexta, implementación de un programa federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas. Bueno, ustedes saben que ese programa y esas instituciones se han creado, pero lamentablemente en la práctica no funciona. ¿Qué fue províctima? Sino que fue un fracaso. Y ahora la CEA, bueno, nos está decepcionando nuevamente por desgracia, no está actuando vinculada con la sociedad civil como se pensó al principio y bueno, esta es una nueva decepción del gobierno actual. Y la séptima y última, aceptar las recomendaciones del informe preliminar del grupo de trabajo para desapariciones forzadas de la ANA. Es decir, creo que hay todavía mucho trabajo por hacer, creo que es importante seguir bordando porque, como les decía, bordar por la paz no es buscar solamente la paz como un valor absoluto, porque la paz no va a llegar mientras no haya justicia social y mientras no haya una repartición más equitativa de la riqueza en este país. Pero los bordados tienen que seguir. Es un camino que se ha iniciado y que va a seguir y que nos ha sorprendido porque los vemos en Nueva York, en Estambul, en Londres, están por todas partes y hay gente que los está solicitando. Y por supuesto, es una manera también de romper el cerco de silencio, porque recuerden que el silencio nos convierte en cómplices. Tenemos que alzar la voz y los pañuelos, como bien dijo Leti, gritan, los pañuelos hablan, los pañuelos rompen esa censura y ese cerco de silencio ominoso que se da. Para cerrar, una frase de Leti que plasmó nuestra compañera Cordelia Rizzo en uno de los pañuelos. Solo los besos nos taparán la boca. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.